... Tenemos a Mariana Ruival, una mamá del Colegio Mariano Acosta. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo te va? Aquí estamos, ¿para dónde está la justicia? No te los nombro a todos porque te dejo sin tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a la doctora María Gabriela Vestel, que después nos va a hablar de algunas secciones judiciales. Ahí estuvimos con María Cecilia Fernández hablando. Pero primero nos interesa que Mariana nos cuente qué es lo que piensan los papás con relación a la presencialidad escolar. Bueno, nosotros básicamente, como bien dijiste, somos un grupo de padres que representamos un colectivo. Bueno, muchas gracias a la doctora Miriam Medina y a la doctora Gabriela Vestel, que está acá hoy, y a la Asociación Compromiso Ciudadano. Pudimos llevar a cabo un amparo pidiendo la no obligatoriedad para asistir a las aulas. Como vos bien dijiste, eso no significa que nosotros no queramos la educación, que no enarbolemos la bandera de la educación. La educación en esta ciudad está que se cae hace muchísimos años. El presupuesto que se bota todos los años cada vez es más bajo, con situaciones que cada vez son peores. Las escuelas tienen infraestructura en muy malas condiciones. Los baños de, me atrevería a decir que el 90% de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires son inhabitables para alumnes. Nosotros queremos que la educación mejore. Nosotros queremos que la educación sea llevada en un máximo exponente. Lo que no queremos es que tengamos que elegir entre educar o vivir, básicamente. Nosotros somos padres que tenemos la idea de que hoy, por hoy, como está la situación de contagios, sobre todo en el AMBA, no están dadas las condiciones para asistir. La presencialidad es lo que nosotros estamos poniendo en duda, no la educación. Perfecto. ¿Ustedes en el Mariano Acosta conocen cantidades de casos o hay casos, alguno que otro caso, de maestros, de niños, de niñas? En el Acosta hubo casos de alumnos en inicial, casos de maestros en inicial. El caso de Patricia Pines, que es una activista bastante conocida, que por el no retorno a la presencialidad, que ella estuvo bastante grave e internada, es maestra inicial del Colegio Mariano Acosta. Hubo docentes en primaria, tres docentes en primaria, y hubo, no sé cuántos, pero sé que por lo menos cinco o seis burbujas suspendidas de secundaria. A ver, las burbujas están pinchadas, las únicas burbujas que existen... Habila Pestel, la doctora que me presenta... Ahora está hablando a ver qué... Exactamente. Las burbujas están pinchadas desde el vamos. Las únicas burbujas que existen están en la cabeza de Acuña. Es claro que si un docente va de un curso al otro, la burbuja está pinchada. No solo hubo casos en inicial y en primario, hubo casos en secundaria. Mi hija está en forma virtual y nosotros en el amparo también pedimos por la excelencia en la educación virtual. ¿Cierto? Porque no hay un ejército de docentes en resguardo, donde aquellos que dan presencial también dan virtual. Los chicos que están virtual se están perdiendo de los conocimientos que están dando en presencial. Y hablando con las autoridades del colegio, nos explicaban que cada vez que se pincha una burbuja, anula a un profesor. Que ese profesor, que no solo da clases en esa burbuja, anula poder dar clases en las otras. Entonces, lo hacen ir 15 minutos del curso, solo 15 minutos. O sea, es una presencialidad fantasiosa. 15 minutos, porque si esa burbuja se pincha por algún pibe que se contagia, no se cae ese profesor. ¿Estamos entendiendo la locura a la cual nos están sometiendo? Es absolutamente loco. Es una presencialidad absolutamente fantasiosa. No es verídica, hacen ir a los chicos, los profesores se enferman, o sea, exponemos. La educación no trae el virus. Lo que trae el virus, el contagio se genera con todo el traslado, ¿sí? Que se genera a través de tener que llevar a los chicos al colegio. El transporte público, el subte, el colectivo, los padres, los pibes no van solos al colegio. Y más que el gobierno de la ciudad, que ahora le interesa tanto la educación, no le da vacantes a los chicos a 10 cuadras de la casa. Entonces, tienen que viajar más de media hora para llegar a sus colegios. ¿Quiénes los llevan los padres, los abuelos? Y esos también los van a buscar. Se genera todo un movimiento de gente que claramente son los números que nos están dando. Acá no se necesita ser estadista. Acá claramente se evalúa que si hay 25.000 contagios el día de hoy y tiran abajo la enfermedad como que es una gripeciña porque tiene poca mortalidad, lo que sí tiene alto es un alto nivel de contagio. Entonces, si yo hoy tengo 25.000 personas que están contagiadas, en 15 días voy a tener el 2 y pico por ciento de muertos. Estos son números. Los números son fríos. Indica que no va a haber camas para atender a los enfermos. Y la gente sí o sí se va a morir porque es estadística. Es estadística. No la podemos modificar como piensa la reta cuando él dice en una frase hecha que los chicos no se contagian en el colegio. Primero que no hay un elemento científico que sustente esa frase. Y después la revista científica de Lancet acaba de publicar que el colegio es un medio de contagio. Y díganme, ¿la reta qué va a desafiar a los científicos de la revista de Lancet también? Ahí María Cecilia, ahí espera, Gustavo, María Cecilia quería decir o preguntar algo. Está congelada. Ah, no. Sí, por eso. Sí, María Cecilia. No, quería preguntarle a las compañeras, a Mariana y a Gabriela, en qué estado está la acción que ellas iniciaron, porque también tenemos conocimiento de acciones colectivas. No sé si se le dio el carácter de acción colectiva. Sí. Sabemos de otras acciones que también se iniciaron. Y bueno, quería preguntarles en qué etapa está, si han obtenido alguna cautelar favorable, si está abierta la posibilidad de que otras personas se sumen a esas acciones, como para también saber si uno se puede agregar. Primero, quiero que sigas el nombre de la entidad, de la asociación, que es Compromiso para la Acción Social, ¿no? No, Compromiso Ciudadano para la Justicia Social. Bueno, te pido disculpas. No, por favor. A veces la memoria falla y voy cerrando. Todo bien, todo bien. Por suerte, hay varios colectivos que tuvieron la iniciativa de ir a la justicia. Nosotros no tuvimos suerte en la medida cautelar. Por supuesto que la hemos apelado. La nuestra está en el juzgado 14 de Capital Federal. Tenemos entendido que hay otra en el juzgado 13, que se titula Leguiza, y lo que nos preocupa gravemente es la presentación de hoy de dos funcionarias, una asesora de menores, una defensora de la ciudad, y una asesora tutelar, quienes se presentaron, y sin declararse incompetente, su señoría atendió el reclamo, dio traslado en el día al gobierno de la ciudad. En el día, el gobierno de la ciudad contestó, o sea, tenían la demanda preparada. Me llama mucho la atención que no se haya declarado incompetente a la luz del artículo 116 de la Constitución Nacional, porque está reclamando, primero, está reclamando que el gobierno de la ciudad respete su autonomía. Está atacando el DNU, que es una medida federal. Todo esto en el gobierno de la ciudad. Esto es para una clase de procesal. Nosotros acá nos vamos a presentar claramente. Incluso vamos a pedir, porque la actitud de estas funcionarias, a mi gusto, estaría en cursa, y esto lo tendrá que dirimir un juez penal, la posible comisión del delito de impedimento de contrarrestar una pandemia. El artículo 205 del Código Penal, y el doctor Albor nos podrá echar una mirada mucho más lúcida al respecto, pero una pandemia es claramente un delito penal. Y estas funcionarias, funcionales al gobierno de la ciudad, absolutamente amarillas en todo su actuar, leer esa demanda realmente, a mí me dio vergüenza ajena. Están dejando a la ciudad y a los ciudadanos en una indefensión total. Recordemos que estas personas que nos dicen cuidar, recordémoslo al momento de votar, nos hicieron creer que hacían una pileta y pintaron el asfalto de azul. Entonces, nos dicen que nos cuidan y están haciendo otra cosa. Están respetando y fundamentalmente no están respetando a nuestros niños. Los directivos están presionados, no hay alcohol, no hay alcohol en gel, no les mandan los insumos, no hay auxiliares que puedan dar abasto con la limpieza de los colegios. Si quieren que diga algo más. Sí. No, Mariana, Mariana, Gabriela, parece que hubiera dos mundos, no estamos hablando con la representante de la denunciante, Mariana Ruiz Bay. A mí lo que me sorprende es lo siguiente, porque ustedes ambas, me imagino, están haciendo la demanda por la escuela pública, digamos, estamos hablando de la escuela pública. Y la escuela pública, a diferencia de la ciudad de la escuela privada, es como dos mundos paralelos. Los hospitales públicos, las escuelas públicas, tienen características diferentes. Es como que la escuela pública es de Suiza, de Finlandia, y la otra escuela es de los países del sur de África. Lo que quiero decir con esto es, ustedes perciben estas diferencias, ¿no es así? Porque los docentes que van a la escuela pública pueden ir a la privada, pero probablemente tengan mayores riesgos porque no están ni la infraestructura de las escuelas, ni estos insumos que dice Gabriela. ¿Cómo ven esta situación frente a esta otra realidad, porque ustedes deben tener conocidos que mandan a sus hijos a la escuela privada? Bueno, la verdad es que la escuela pública está en caída, pique, hace muchísimos años, la infraestructura es terrible, o sea, pasa lo mismo que cuando vos entras a un hospital público y entras a una clínica privada, claramente ves la notoria diferencia entre el dinero que se pone para uno y el dinero que se pone para otro. Este año, no vale decirlo, se votó el presupuesto más bajo de educación de los últimos años para educación en Ciudad de Buenos Aires, eso es terrible en plena pandemia, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que los chicos empiezan a necesitar, porque la pandemia no es solamente que nos deja a los chicos afuera de la posibilidad de ir a la presencialidad, la escuela es mucho más que solamente un lugar donde a los chicos se los educa, es un lugar donde los chicos van a comer, es un lugar donde los chicos van a sentirse contenidos, es un lugar donde los chicos van a ser amigos, porque a veces es el único lugar en el que puedan ser ellos mismos. Los maestros en esta ciudad y en casi cualquier ciudad podemos decirlo, son mucho más que seres que educan, son personas que hacen muchísimas más cosas que solamente enseñarles a sumar, restar, dividir, multiplicar o a leer. Entonces, que hoy o ayer o en estos días hayamos escuchado al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hablar y enarbolar la bandera de la educación cuando él la viene destruyendo a la educación pública hace tantos años, él y todas las personas de su facción política que lo único que hacen es destruir la educación a cada instante y marcar esta brecha enorme que se arma, así como decís vos, entre lo privado y lo público. Entonces, vos ves escuelas privadas que están hermosas y que son divinas y escuelas públicas a las que decís ¿cómo? Y sí, claramente, mi hijo, no es por qué tiene que venir acá mi hijo. Pero esa es la pelea que tenemos hace muchísimos años y que es claramente, porque el objetivo claro que tiene este gobierno es llegar a la privatización de la educación. Entonces, hace todo para que nosotros nos cansemos y nosotros, nosotros somos padres que peleamos por la escuela pública. Claramente, perdón, no, no, sé si quiere decir algo, no sé. Para que no se escape esta cuestión, recordemos que lleva 15 años el gobierno, el PRO, el Macri, la Resta, y cuando comenzó, digamos, el gobierno de Macri, la educación pública tenía un 70% de los niños en las escuelas y hoy se invirtió esta situación en 15 años y el 60% son de educación privada y hay un detalle en un menor, está subsidiada por el Estado de la ciudad. O sea, baja el presupuesto educativo en lo público y aumentan los subsidios en lo privado. Es una decisión, ¿no? Sí. Claramente. Nuestra operadora nos está diciendo tanda, así que tiene medio segundo cada uno para cerrar, sobre todo María Cecilia y Gabriela. Yo quería decir que, como decía recién Gustavo y referendar esto, para la Reta la educación es un negocio. Así como privatiza predios a Mansalva, la educación la está destruyendo y por más que enargole una bandera para su público, lo cierto es lo que les cuenta Mariana. Mariana y yo llevamos nuestros hijos a la escuela pública por una cuestión ideológica llevamos nuestros niños ahí. Sin embargo, la Reta, el presupuesto de la ciudad, en vez de dedicarlo a generar escuelas, a arreglar las escuelas que se están cayendo a pedazos, lo que hace es subsidiar al colegio público, al colegio privado, perdón. María Cecilia. Algo muy cortito y en relación con lo que decía Mariana sobre el cinismo del discurso de la Reta, la verdad es que me llamó mucho la atención cómo levanta la cuestión de la perspectiva de género y a la par cierra el jardín del hospital Ramos Mejía que es fundamental para las trabajadoras del hospital y deja tantos chicos sin vacante cuando eso es fundamental para las madres para que puedan ir a laburar, para que puedan ir a ejercer sus profesiones, terminar sus carreras. Entonces, estaría bueno si ya que tomó conciencia de que es fundamental para las madres que las escuelas abran, que abra entonces todas las que faltan y que todas las vacantes que se necesitan y que reabra el jardín del hospital Ramos Mejía. Bueno, lamentablemente tenemos que ir a tanta este debate está buenísimo me encantó así que vamos a volver a llamarlas gracias Mariana te felicito o no, te felicitamos en realidad por tu lucha y la verdad que tenía razón Gabriela no, la matás sos una genia y Gabriela gracias mil gracias por tu ganas de representar a colectivos que representen realmente al campo nacional y popular así que bueno nos vamos a la tanda y las vamos a volver a llamar muchas gracias 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 por ver el video.